¿Pero qué sucede en esta casa? ¿Se cena o no se cena? No tardará. Ya sabes que los sábados se entretiene un poco. Tiene tanto trabajo. Claro, sábado. Luego vendrá el guapo de tu hijo deprisa y corriendo. Tendremos que cenar en diez minutos. ¡Ahí está mi niño! ¡Hoy es sábado! ¡Huy! 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 ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¡Muévete, muévete! ¡Ahí está! ¡Muévete, no va! ¡Muévete, no va! ¡Po, po, 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 po! ¡Muévete! ¡Pero cállate! ¡Que me matas! ¡Muy loco! ¡No, es la fiebre del sábado noche! ¡Fiebre! ¡La que me da a mí al verte! ¡Eres un gamberro! ¡Gamberro, sí! ¡Gamberro, no! ¡Gamberro, no! ¡Hijo! ¡Mi hijo gamberro! ¡Mi niño! No, hijo mío, no le hagas caso Pajarillo mío No sabe lo que se dice Papá, lo han traído Lo que tiene es una vez en la cena Es mi noche, padre Hoy se van a enterar en el pueblo Quien es Manolo el Tres Montios ¡Hijo! ¿Y ahora qué pasa aquí? ¡Hijo! 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 Ay, más de dos horas lleva ahí dentro ¡Fiebre del sábado noche! ¡No me esperéis a cenar! Luego con la tripa llena no puedo bailar ¡Chao, papis! ¡Ah! Hola 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 ¿Qué? ¿Quién ha cambiado la música? ¿Quién ha sido el desgraciado que ha cambiado la música? ¡Me queréis surtir! ¡Degraciao, guarro! ¡Yo soy el trabol de mi música! ¡Ya me he hecho con la música! ¡Degraciao, me queréis surtir! ¡Me queréis sufrir! ¡Degraciao! ¡Degraciao! ¡Degracias! ¡Degracias!